¿Cuánto es algún chiste, doña Gerarda? Ah, si es que no quiere desperdiciar nada ¿Mire esto? Si, por ahí, pónganlo Mmm, no jodan ¡Señora Dios! ¡Señor! A ver, solo tenemos que esperar un rato ¡Mi amiga! Hoy sí, doña Gerarda Doña Gerarda Ya hoy lo único que falta es esperar unos cuantos minutos Y ya Y finalizamos Ahí está, mi amiga ¿Qué va a hacer? Nos va a ir a lavar usted porque hay que esperar La está agarrando, ¿eh? ¡Nos vemos! Y ya ¡Nos vemos! Y ya Y ya voy a poner un poco a temer Pero Doña Gerardo no se lave, es el champú, restrígaslo aquí arriba, más arriba está, ese, ese, ahorita no le echa agua, Lupe Bien atrás lo tiene Doña Gerardo el champú, ese, 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 ay se le cayó, mire más bien, restríguese bien el pelo con ese ¿Usted está echando el champú? Si ¿Por qué se me dijo usted? No, no, no le estoy diciendo pues Anciano Viejita Viejito Azul, azul, puro, puro Ahí está Yo me hago aquí Lupe Vaya, oí, oí Rastrígase bien Quiero poner a este aquí No, no le eche todavía que lo rastregue Mi amiga, rastrígase lo más No, no jodas Sí que está con fejuras Tengo que lo pintar, Dio Lupe Joder, después de que he estado todo el día aquí pintándole el pelo ¿Dale lupa? Rastríguele, Lupe No, no le eche de mi amiga Hoy sí, échale el lupa Hoy sí, échale agua, ya Vamos, Dio Gerardo Rastríguele, Lupe Señor, yo le eche Rastríguele usted No, voy a dejarla Ay, que no aguanto la mano, mire Rastríguele, ve Rastríguele, Lupe Rastríguele, Lupe Con las dos manos ahí Eso Porque no aguanto la mano ahí para estrellarme No, no me ayuda para estrellarme a viera como estoy No, no voy a echar agua en el oído Manos hoy están delicados Los dos que están bañándome Los dos chamacos Mi amiga Dos chamacitos No, no me traigo mejor ya No, no voy a dejarla Pero es que no aguanto ya la mano Ya no aguanto Es que te ha de mucho Ay Es que no, Dio Gerardo Mucho me molesta No Ya, ya te tomo Ay Espera, espera No, espera Ahí está Hoy sí Vamos, Dio Gerardo No, no me mojes No jodas Calme No, no me mojes No jodas Porque no está quedita Vaya otro poquito No está quedita usted No, no me mojes Pero es jilote, papá No, no me mojes Jajaja Jajaja ¿Otro poquito? Espere No, pero yo echándolo en la que estamos, échale usted Lupe, esta viejita me quiere mojar, ¿no? No, es que yo me muere acá un día y le digo, ¿dónde está el chándalo de aquí? Ata de Lupe se queja usted, ¿no? Oiga, esta vieja, ¿no se pone clara, no? ¿Qué? Hace lupa. Es que me mojaron bien, ¿no? ¿Me va a tocar desquitando la camisa? No, hombre, no, no, la quiste, no jodas, cálmete. ¿Qué? Se la quieren quitar, por la tía Kámaras. Es triste, tío, doña Gerarda. No, pues usted. Yo lo voy a bañar, pero no, ve a qué cojón. El camarada me está dando para el chino. No, me voy a bañar. No, no jodas, doña Gerarda. Acá él me jodas. esta vieillita está loca se cayó por allá por andarme siguiendo se cayó no me está amiga por andarme siguiendo para bañarme se cayó esta amiga la viven por andarme siguiendo está de maletión no me vea mi amiga se que es el pelo y de la grada de gerardo hace que el pelo nombre no consigan el peine luisa por perseguir el nombre que había acostado a mi amiga soy listo no el otro ahí también va pelo de jilote papa creo que la hemos complacido a mi amiga la bailarina mi suelo falta la placa y la casa no hombre no joda me vas a la calle usted ahí estamos viendo a doña gerarda pelo de jilote como ella lo quería ahí está bien amarillo sí amor le quedó cheque bien amarillo así era que lo quería de mi tema y esta iris hoy voltea para este lado doña gerardo enfocamos la de aquí hoy si de aquí si se le mira cheque para que sigas apeinando no ahí está hoy sí bien complacida mi amiga cuando miren a doña gerarda solo díganle la gringa porque ella dice que gringa es que quiere ser doña gerarda la gringa le van a decir me he pitado el pelo pero es por las canas que tengo no porque soy gringa le puedo decir quedó cheque no hoy sí para qué no hoy sí aquí estoy no si no se le quedó calidad no bueno doña gerarda ha sido un placer haberla visitado ya le quedó el pelo bien amarillo y eso entre más días vaya se le va a poner más amarillo todavía ajá gracias porque me vino a pintar el pelo que le parece cómo le quedó está bueno hoy sí le quedó bien amarillo hoy sí para qué ajá lo tiene bien amarillo sí entonces así estamos mis amigos y la gracias a ese que ¿con qué ama? quien patrocinó para pintar el pelo se llama El Salvadoreño gracias a El Salvadoreño que me hizo esta ayuda de pintarme este pelo porque era lo tiene muy canoso y Dios que me lo ayude y Dios que me lo socorre el señor el patrocinio salvadoreño que Dios me lo tenga el emperito con toda su familia exacto y que los chicos que me han acompañado usted gracias a usted también porque usted me lo ha pintado bueno entonces amigos ahí estamos viendo ya doña Gerarda le quedó bien pintado el pelo hoy sí bien amarillo así era que lo quería ya sí lo quería bueno está complacida está bien está complacida gracias por poner la pinta a usted sí no se le quedó calidad para qué ajá cheque vi sí y ahorita esto que lo ando un poco mojado así que está pero ya media vez se le vaya secando le va a ser más amarillo todavía eso va a secar sí exactamente así es que mis amigos ha sido un placer visitar a mi amiga doña Gerarda con esto me despido y será hasta la próxima si hay que volver a venir